Aquí hay poca profundidad y brilla el sol la mayor parte del año. Como consecuencia, el agua es cálida y los cocodrilos, que llegan a asomar la cabeza estando apoyados en el suelo, permanecen calientes durante todo el día y, por lo tanto, activos. Los cocodrilos jugaban un papel relevante entre los mayas. Se les asociaba con la fertilidad a través de Chak, el venerado dios de la lluvia. De los cocodrilos dependía que las lluvias llegaran a tiempo para fecundar la tierra y que ésta diera buenas cosechas. Hoy, la representación de Chak en la tierra lleva una vida pasible en las praderas submarinas del Banco Chinchorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!